El glamour y la belleza de la mujer tinguiñana en la noche de la elección. Miss Tinguiña 2018, sábado 17 de febrero, 8 de la noche, en la Plaza Virgen de las Nieves. 10 hermosas candidatas, una corona. Miss Tinguiña 2018, artistas invitados. Maluma de Yo Soy. Y Romeo Santos, de Yo Soy. Yo quisiera ser el jo que te protejo. Ven, apoya tu favorita en la gran noche de la elección. Miss Tinguiña 2018. Organiza Comisión de Reinado de la Municipalidad de la Tinguiña. Estamos con las candidatas al reinado de la tinguiña, este sábado 17, a partir de las 7 de la noche, en la Plaza de Armas de la Tinguiña. ¡Los esperamos en el reinado! ¡Los esperamos en el reinado!